piensen, porque terminó ganando ahí nomás, pero en 17 fue gran triunfo de San Jorge, 108 a 50, Unión de San Guillermo y en primera terminó ganando Unión de San Guillermo, el equipo de la banda 81 a 75 con arbitraje de Márquez y Guasarotti como decíamos, casi apretando los dientes sobre el final, Unión terminó ganando, después de tener una diferencia en algún momento del pasaje de 12, 14 puntos, que no le terminaron cerrando, como decíamos después con esa amplia diferencia sobre el final. Ahí está el pitazo final, fue triunfo de Unión de San Guillermo, vamos a escuchar a este hombre y a ver, ahora refuerzo de Unión de San Guillermo, Juan José Llaveno el Brickmanense, esto decía después del triunfo de su equipo Bueno, Juan José Llaveno después del partido, Juanjo explicación de un juego que parecía que ustedes lo tenían dominado desde el principio, pero después se complicó, ¿no? Finalmente lo cerraron bien, buenas noches Buenas noches, sí, sí, entramos muy bien, ya van varios partidos que del arranque sacamos una diferencia, el otro día con Porteña pudimos ampliarla, hoy de a poco se nos fueron viniendo, sobre todo el tercer cuarto, me parece que nosotros tuvimos alguna chance en el primer tiempo de terminar un poquito más arriba que hubiese sido, me parece que más decisivo. Después esta cancha es dura, es chica la gente se hace sentir un poco porque es chica y ellos juegan fuerte pero bueno, son los partidos que si queremos irnos para arriba son los que tenemos que aguantar y sacarlos adelante y bueno, pasó eso Sí es cierto que la intensidad es una ventaja para ustedes es cierto que también tuvieron buen perímetro y a veces también en la pintura tuvieron un fuerte importante, aunque no tanto como el perímetro y por allí la intensidad Sí, tenemos un equipo súper completo en ataque porque podemos hacer goles de todos lados tenemos peso abajo, tenemos mucho gol de tres puntos con Seba rompimiento, me parece que tenemos variante, la clave nuestra viene siendo la defensa el otro día Porteña no hizo 50 puntos, el tiro no hizo 50 hoy 70 y largo pero el primer tiempo habíamos defendido para 30 nada, como te digo, fue un partido duro, había que sacarlo adelante empezamos el torneo 0-2 y lo bueno es que el equipo es muy maduro y siempre pudimos hablar las cosas que estaban sucediendo no nos caímos de la cabeza y seguimos siempre tranquilos y hoy en día tampoco estando arriba seguimos tranquilos porque como te digo, el equipo está súper maduro y me parece que estamos para grandes cosas La tranquilidad es que sigue evolucionando el equipo, sigue creciendo, uno lo ve partido tras partido Sí, fue la idea de un principio el torneo es muy parejo, siempre este torneo es parejo y de los ocho que estamos, clasifican los ocho o sea, podés cruzarte con cualquiera y cualquiera te puede ganar me parece que la clave de esto es ir partido tras partido mejorando aunque sea un poquitito y llegar a ese momento de playoff con el equipo bien rodado y bien aceitado como te digo, nosotros estamos en ese camino estamos en ese camino de a poquito vamos sumando, vamos aceitando, vamos creciendo como equipo más allá de si ganamos o perdemos fue lo que nos propusimos de un comienzo, ir mejorando y se está viendo ¿Cuál es el hoy? ¿Cuál es tu presente en Unión? ¿Cómo estás vos? No, yo estoy muy tranquilo, estoy muy conforme me han dado un lugar súper importante primero como jugador, por ahí liderando hoy no tuve un gran partido, me costó el juego pero bueno, traté de hacer cosas para el resto a veces pasa pero me dieron un rol muy importante dentro del equipo que a mí me gusta liderar y me lo han dado y después, con respecto a mi trabajo, yo estoy con todo el básquet femenino hay una competencia importante que es el Provincial Sub-17 las chicas están entusiasmadas y también tengo que agradecer al cuerpo técnico que bueno, a Marcelo, a Nico, lo conozco prácticamente toda la vida y me han dado esa confianza que cuando uno arranca la necesita yo como jugador ya tengo mucha experiencia como entrenador soy nuevo y necesitaba ese empujón y bueno, me han dado ese espacio Gracias Juanjo Dale, muchas gracias Bien, recordar que Centro visita a Porteña en esta sexta fecha del torneo asociativo de básquetbol y bueno, como decíamos también todo el básquetbol el fin de semana como el fútbol que tendremos también en la semana